Primero fue la berlina compacta del nuevo 308. Y ahora es el turno de la carrocería familiar Station Wagon, que contará con un maletero de 610 litros de capacidad y motores de última generación. Entre los sistemas de ayuda a la conducción destaca el Driver Assistance Pack, que comprende el control de crucero activo, la alerta por riesgo de colisión y la frenada automática de emergencia. Aunque como novedad contará con sistemas de aparcamiento automático o la posibilidad de optar por diferentes modos de conducción que variarán los reglajes del coche.